Bienvenido a Empirico, un programa donde te la haré de mi experiencia en lo que he visto de los temas y en el día de hoy vamos a tratar lo que es la inteligencia artificial. Bueno, para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Según un artículo de internet dice que es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de una inteligencia humana como lo es el aprendizaje, la toma de decisiones y el proceso del lenguaje natural. ¿A qué se refiere más o menos con esto? Pues bueno, mira, a lo que yo he entendido y lo que he visto prácticamente de lo que es la inteligencia artificial es crear como un sistema en el cual te entienda, esto se refiere a lo que es el proceso del lenguaje natural, ¿no? Que te entienda lo que le estás diciendo, que te diga, si tú le dices hola, pues que te entienda que le estás diciendo hola, que lo estás saludando, que procese todo este tipo de palabras de lenguaje para tener un entendimiento propio en cuanto a su lenguaje de computadora. Y ahora, ¿todo esto para qué? Para la toma de decisiones. ¿Cómo va a tomar decisiones? Aprendiendo de los datos, de las secuencias, de los patrones que vayamos hecho o configurado anteriormente. Una inteligencia artificial funciona a través de muchas cosas, pero entre ellas se destaca lo que son las neuronas. Neuronas basadas como las que tenemos las personas, los humanos en la cabeza, que procesan toda esta información, pero en este caso se llaman redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Un conjunto de neuronas programadas entre sí para tomar decisiones. ¿Cómo toman estas decisiones? Por medio de algoritmos o por medio de patrones. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Supongamos que una neurona en nuestra cabeza la convertimos a código y ese código la replicamos, se crean muchos neuronas, una forma de pensar, una forma de procesar información. ¿Pero la información de dónde la va a obtener? Bueno, prácticamente esto es como un sistema basado en cuanto a lo que es la mente humana. La mente humana, además de contar con redes neuronales, con una memoria, con un sistema para procesar toda la información que tenemos en la cabeza, va a funcionar prácticamente parecido o igual. Lo que se busca es algo parecido a lo que es la mente humana. Las redes neuronales, como te digo, se programan y se procesan la información para la toma de decisiones. Ahora, ¿de dónde viene el apartado de la memoria en cuanto a lo que son las inteligencias artificiales y todo esto? El apartado de la memoria, los recuerdos, como algo comparativo a los recuerdos que tengamos los seres humanos, viene de toda la alimentación que se le da a estas inteligencias artificiales para entrenarlas. Tú cuando naces, te enseñan que un objeto, este objeto es una manzana. ¿Por qué? Pues porque es una manzana y así ha sido siempre. Entonces te enseñan que este objeto es un plátano y esto es una manzana. Que ambos son diferentes. ¿Por qué? Porque uno es rojo, uno es verde o uno es amarillo y tiene cierta forma. Pues de esta forma es como se les enseña a las inteligencias artificiales. Se le da un conjunto muy grande de información, el cual se le conoce como Big Data, que son grandes volúmenes, grandes, grandes cantidades de información. Y te dicen, esto está bien, bueno, depende para qué lo quieras, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, te dan grandes cantidades de información y te dicen, esta información va con cierto tema, esta información va con cierto tema y así te vas agregando o te va categorizando la información dependiendo de cómo se la des. Al inicio todo esto puede ser como la educación a un bebé. Comienzas tu inteligencia artificial siendo una completa mente, pues, inmensa o analfabeta, sin saber absolutamente nada. Es como si fuera un bebé. Le empieza desde cero, con el cassette o la memoria en cero. Le vas empezando a enseñar, diciéndole, esta cosa son unos lentes, esta cosa es una verdura, esta cosa es una fruta. Y entonces la inteligencia artificial empieza a crear o a guardar en sus algoritmos, en su base de datos, diciendo, ah, ya sé que esta es una manzana, ya sé que este es un plátano, porque este es amarillo y este es rojo, o tal, tal, así. Esto podría decirse que es como una simplificación, una analogía de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Una máquina para crear ciertos procesos de toma de decisiones, dependiendo de su entrenamiento, su entrenamiento de toda la información que se le ha dado y de toda la información que tiene para procesar. Y bueno, como te digo, la inteligencia artificial funciona a base de algoritmos, que es un algoritmo, un proceso para llegar a un resultado. Vamos a poner como ejemplo, atarte las agujetas de tus zapatos. ¿Cómo llegas a tener los zapatos abrochados? Pues bueno, te pones tu zapato, agarras las dos agujetas, haces un nudo. Bueno, esto podría considerarse como un algoritmo, es como un instructivo para hacer las cosas, ¿no? Así es como funciona lo que son las inteligencias artificiales, a base de algoritmos. Aparte de los algoritmos, funcionan con modelos matemáticos. Como bien sabemos, en las ingenierías o en todo este tipo de apartado de informática, los modelos matemáticos, la matemática, el álgebra, todo lo que tenga que ver con la cuestión aritmética o de los números, es bastante importante ya que así es como nos comunicamos los humanos con las máquinas, a través de lo que es el código binario, los números, las instrucciones de programación, todo esto es a base de modelos matemáticos. Y bueno, para que funcione lo que es la inteligencia artificial, como te digo, ocupa de algo llamado Big Data, o lo que podría simplificarse como lo es, una gran cantidad de información. Supongamos que yo como persona subo fotos a redes sociales, subo una foto mía, subo una foto de mí con mi perro, de mí con mi gato, de mí con mi mamá, y estas fotos, estas cantidades de fotos, podría considerarse como información. Pero el Big Data hace un gran conjunto de informaciones de muchas cosas. Es como si yo uniera todas estas fotos, pero de todo un país. Claro que no va relativamente con las fotos, ¿no? Puede ser con información, con música, con imágenes, con obras de pinturas de personajes históricos, con historia, con geografía, con todas las materias que probablemente nos las dieron en la escuela. Este cierto tipo de información puedes meterla en una inteligencia artificial. La inteligencia artificial en todo el proceso de que tú le pidas, por así decirlo, dame datos detallados de tal fecha. Entonces va a juntar toda la información referente a esa fecha y te la va a dar. O créame una pintura como la haría Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, en base a toda la información que tiene, va a empezar a hacer como una, su propio toma de decisiones diciendo esto lo pondría a Da Vinci, esto es muy estilo de Da Vinci. Entonces te va a entregar algo con relación a lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Bueno, para esto es lo que es la Big Data. Pero como te digo, esto pues puede aplicarse a muchos campos. Hay inteligencias artificiales actualmente que se tratan de crear imágenes, que se tratan de crear video, que se tratan de crear conversaciones o textos, redacciones, informes, ensayos. Hay algunas que incluso pueden cambiar o funcionar como traductor. Este mismo video que yo estoy subiendo aquí, podría subirlo a una inteligencia artificial que actualmente se trata como de traductor. Y todo lo que estoy diciendo lo va a traducir a un idioma que yo le diga. Todo esto en base de qué? A la base de la información de los cientos de lenguajes que hay, cientos, miles, no sé cuántos haya. Y en cuanto a un banco de voces, mi voz la va a tratar de traducir para decir, bueno, para tratar de traducir lo que estoy diciendo a otro idioma, ¿no? Y bueno, así es como funciona lo que es, con lo que es la Big Data. La gran cantidad de información que manejan estas redes neuronales, estas inteligencias artificiales. Y bueno, un poquito profundizando más en lo que es cómo funciona, pues te digo, funciona en la base de algoritmos, modelos matemáticos, el Big Data, y esto funciona a través del entrenamiento. El entrenamiento es como te había dicho la analogía anterior de educar a un bebé, ¿no? A un bebé no le vas a poder decir, resuélveme esa ecuación matemática y ya, hazle como puedas. No, tienes que darles fundamentos, tienes que darles lo principal, lo básico para que lo vaya entendiendo, lo vaya procesando, y conforme vaya pasando el tiempo, pues él vaya entendiendo cómo hacer las cosas, ¿no? No le puedes decir, ¿cuánto es dos más una manzana? Pues no te va a entender. Debes decirle, básicamente, guiarlo de la mano, y ya conforme vaya creciendo, se vaya desarrollando, pues va a crear su propio entendimiento, ¿no? Esto es lo que hace referencia a lo que es el entrenamiento. Darle los pasos básicos para guiarlo a lo que lo quieres llevar. Y bueno, aquí dentro de este apartado entra uno que se llama Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es el aprendimiento o el aprendizaje de una computadora, ¿no? Como lo ves, te estoy diciendo que le das los fundamentos básicos, eso lo va a guardar en su base de datos, en su formación, y esto lo está aprendiendo, en pocas palabras, como si de nosotros se tratase. Tú cuando vas a un lugar, te enseñan lo básico, te enseñan a hacer las cosas, y tú lo vas aprendiendo, lo vas guardando en tu capacidad de memoria para después consultarlo y hacer las cosas por ti mismo. Ya no necesitas que te enseñen y te enseñen otra vez. Lo vas aprendiendo. Esto es lo que hace referencia a lo que es el Machine Learning. Y bueno, las inteligencias artificiales que actualmente se están utilizando se ocupan en varios campos, como lo es el marketing, los asistentes de voz, como lo es el Alexa, que tienen los dispositivos Apple, Siri... No, las Alexas que tienen la compañía de Amazon, sí, que lo tienen los dispositivos de Apple, el reconocimiento facial para las cuestiones de los bancos, cosas y por el estilo, chat GPT, MidJourney, hay muchas inteligencias artificiales que se están haciendo populares en cierto campo, por así decirlo. Alexa, Siri y el asistente de Google son el del apartado de asistente personal, ¿no? Estos los podemos encontrar en diferentes dispositivos, y bueno, hay otros que son, como te digo, para imágenes. Está MidJourney, está Leonardo AI, o Leonardo de Inteligencia Artificial, hay para la generación de música, hay para la generación de artículos de periódico, de páginas web, de revistas... Hay muchas inteligencias artificiales divididas a ciertos campos en específico. Imágenes, video, texto, audio... Y todo eso nos podría traer grandes beneficios o grandes desventajas dependiendo, pues, del área, ¿no? Por así decirlo, supongamos que yo soy un diseñador gráfico, una inteligencia artificial me va a poder hacer la competencia en cuanto a la creación de imágenes, de logos, de banners, de flyers, y todo esto podría reemplazarme en un corto, mediano, largo plazo como mi carrera, ¿no? Como, por ejemplo, diseñador gráfico. Podría decirse que la carrera de diseño gráfico, en algún futuro podría decirse que bajaría los estándares. Ya mucha gente nos traería tanto a esa carrera, ¿por qué? Porque una inteligencia artificial lo estaría como reemplazando. Ahora, vámonos al apartado de lo que es la generación de música, por así decirlo. Supongamos que ahora yo no soy un diseñador gráfico, sino soy un productor de música, de contenido, audio, de audio, de música, canciones, cosas así. Con la inteligencia artificial puedes crear desde canciones, pistas, etc. Actualmente he visto que hay canciones o hay una inteligencia artificial que, bueno, no sé realmente cómo funciona. Pero tú le pones a un artista, por así decirlo, Billie Eilish, ¿no? Tú pones a Billie Eilish y buscas alguna otra canción de algún artista totalmente diferente y vamos a hacer que Billie Eilish cante la canción de este artista como si fuera totalmente original, como si fuera ella realmente, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Pues bueno, te digo, este... Para estos dos debes de tener un banco de... Primero, el Big Data, la gran información de Billie Eilish. ¿De dónde la podemos sacar? De todas sus canciones, de todos sus videos, de todas las entrevistas que ha hecho. De ahí podemos sacar fragmentos de su voz. De ahí podríamos entrenar o, bueno, se hace el entrenamiento para que extraiga todas las palabras de lo que dice Billie Eilish y las transforme acá. Pero bueno, esto podría decirse que ya podría reemplazar a lo que es un productor musical. Y así como estas, hay muchas inteligencias artificiales que podrían decirse que ya están reemplazando ciertas carreras, ciertas profesiones. Y a mi consideración es un punto bastante como crítico. Bueno, ya que si de por sí, bueno, actualmente en México la tasa de desempleo para este tipo de carreras o cosas así es bastante alta, pues bueno, con la inteligencia artificial podría decirse que aún va a ser mucho más alta. Pero bueno, aparte de todo esto, pues tiene sus beneficios, ¿no? Supongamos que ya no lo veas tanto como un tipo profesional. Supongamos que viéndolo como un tipo emprendedor. Yo como emprendedor quiero un logo, pero pues no tengo dinero, no tengo alguien que conozca diseño gráfico ni nada de eso. Entonces voy a la página, le digo, genérame un logo que tenga que ver con computadoras para abrir mi cibercafé o algo así por el estilo, ¿no? Entonces ya me ahorré lo del diseñador gráfico, que claro, esto no va a reemplazar al 100%, por lo menos actualmente y por un corto o mediano plazo, no va a reemplazar al 100% lo que son las profesiones. Ya que todavía las inteligencias artificiales cuentan con algunos errores, con algunos problemas que se van solucionando dependiendo pues de cada actualización. Pero bueno, al día de hoy, que es todavía mayo del 2023, todavía podría considerarse que no son 100% perfectas. La tecnología va avanzando y estas inteligencias artificiales se van mejorando pues dependiendo del día, dependiendo de las semanas, dependiendo de sus actualizaciones. Hay que tener en cuenta que estas inteligencias artificiales van mejorando y probablemente, a mi parecer, podrían reemplazar muchas de las profesiones que se ejecutan actualmente. Como te digo, aquí en esta está lo que es el diseñador gráfico, los redactadores de artículos, cosas así por el estilo, productores musicales. Hay muchas inteligencias artificiales que se están haciendo famosas en estos últimos meses, en estos últimos días y ha tenido un gran avance estas inteligencias artificiales desde que nacieron. Nacieron, por ahí decirlo, teníamos las inteligencias artificiales en pañales por ahí de enero, febrero de este 2023 y hasta ahora en mayo, que solamente han pasado unos cuantos meses, las inteligencias artificiales han avanzado muchísimo. Han avanzado unos pasos abismales. Empezamos, o se hizo la primera más famosa que es ChatGPT, que es como un asistente de texto, en el cual tú le puedes preguntar cosas. Estas cosas las consulta en una base de datos grande que te digo, que es el Big Data, y te las resume, ¿no? Que te diga, o que tú le preguntes ¿de qué trata tal película? Entonces él lo va a buscar, te va a dar un resumen, o que tú le digas, hazme un resumen de los ajolotes. Entonces va a buscar en toda su información o los ajolotes, te va a aprender la información y listo. Esta es la primera que se hizo más o menos como famosa. Después de esto vino ChatGPT 2.1 o 3.1, no recuerdo muy bien, pero en esta ya te permitía generar cierta tipo de información, ¿no? Por así decirlo. Dame una... Tú eres un entrenador, ChatGPT. Dame una rutina para mí que yo peso 50 kilos, tengo 19 años y no hago tanto ejercicio o algo así para el estilo. Entonces ChatGPT actuaba como un entrenador, como una persona que supiera de nutrición y todo eso y ya te daba tu lista de lo que tenías que hacer cada día, de lo que tenías que comer y ya prácticamente eso, ¿no? También ya te devolvía, por así decirlo, le podías decir dame una tabla de los datos de los climas de esta semana en la Ciudad de México. Ya te creaba tu tabla, te la mandaba, tú la podías exportar a Excel o cualquier otro programa y ya te roba ese proceso para crear lo que es la tabla de los datos. Ahora actualmente me parece que está la versión 4.2 o 4.3, algo así, que aquí ya se puso un poquito más seria la cosa, ¿no? Esta última versión es una versión de paga. Tú pagas para utilizarla. Las otras dos son totalmente gratuitas, pero esta última versión tú tienes que pagar me parece que una mensualidad o una anualidad. No sé, pero tienes que pagar. Pero ya con esta inteligencia artificial, como ya está entrenada y conforme las dos inteligencias artificiales y conforme sus dos versiones anteriores, la 2.1 y la 3.1, la gente la utilizaba. Al momento de utilizarla, tú la estás entrenando aún más, le estás enseñando aún más cosas, le estás dando como más poder, ¿no? En esta versión de la 4.1 o la última versión que salieron, ya le puedes dar indicaciones de que hazme un cronograma o hazme una aplicación web que tenga que ver con los perros o las mascotas y ya te va a empezar a hacer las cosas así en automático. Y es una inteligencia artificial que tú le vas a dar una indicación y esta indicación la va a reformular y formular y formular hasta llegar a su objetivo común, ¿no? Por así decirlo, crear una aplicación que tenga que ver con perros. Entonces, va a empezar a generarte el código, va a empezar a generarte la interfaz gráfica, va a empezar a generarte la base de datos para lo que son los perros, que te distingas si es un chihuahua, otra raza, un schnauzer, otra raza, etc. Ya te va a empezar a armar todas estas cosas en automático. Es auto-GPT, así se llama la inteligencia artificial esta, o la nueva actualización de chat-GPT. Y bueno, ahora vamos con un poquito con lo que son los riesgos de usar las inteligencias artificiales. De primera, cuando las personas utilizan una inteligencia artificial, lo que están haciendo es entrenarla, darle más poder, darle más conocimiento. Supongamos que empieza una inteligencia artificial con los datos de cinco personas, ¿no? María, Mario, Marie, Morio y Mary, ¿no? Todos los Marios aquí están. Pero al momento de jalar más personas, esta inteligencia artificial que tenemos aquí se va a hacer de los datos de estas cinco personas más, ¿no? Y ahora ya tiene diez datos. Y supongamos que esto pasa en muchos lugares. El vecino se conecta, ahora ya son once. Once personas en su base de datos que puede utilizar para generar imágenes, para generar contenido. Y lo que está haciendo la persona o tú que te estás conectando a una inteligencia artificial es darle tu información, regalarle tu información para que esta la utilice para generar contenido, para alimentarse, retroalimentarse y ser más eficiente de lo que ya es, ¿no? Es por esto mismo que las versiones primerizas de ChatGPT fueron totalmente gratis. Como te digo, la actual ya es de paga, tú tienes que pagar para utilizarla, pero las dos versiones anteriores eran totalmente gratis. ¿Por qué eran totalmente gratis? Porque al usarla tú como persona, como usuario, vas a empezar a enseñar diciéndole te pedí esto y esto está mal porque me diste tal cosa. Entonces, la inteligencia artificial siempre se hace de su propio criterio diciendo, bueno, ya no lo voy a hacer, te voy a dar la información de aquí y como te digo, empiezas a retroalimentar, a darle un entrenamiento un poquito más profundo y por eso es que te las dejan gratis este tipo de inteligencias artificiales. Pero bueno, ahorita hablando un poquito más sobre los riesgos, dejemos de lado de eso de que te lleva o que tú le regalas tu información a esta inteligencia artificial, ¿no? Pongámoslo un tema un poquito ya más legal. con este tipo de inteligencia artificial desde que puedes generar audios, desde que puedes generar video, imágenes, ya aquí entra un poquito temas como legales, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar a ser una inteligencia artificial en un tipo como juicio? Supongamos que yo estoy en juicio y tengo una una demanda o un juicio por algo. Mi víctima, no, sí, la víctima o mi contraataque podría usar inteligencias artificiales para generar evidencia falsa de mí, ¿no? Por así decirlo, yo robándome algo de una tienda o yo diciendo algo que ni siquiera nunca lo dije pero con uso de ingeniería social o uso de pláticas lo podría generar fácilmente con esa inteligencia artificial. Aquí hay un tema un poquito salido de control ya que como es algo totalmente nuevo la inteligencia artificial te digo, no lleva mucho tiempo o lleva mucho tiempo pero no a estos niveles que estamos viendo actualmente en el 2023. Así que aquí es probable de que se incluyan leyes reglas globales para que tengamos protección ante este tipo de generaciones por inteligencia artificial. Últimamente hace unos cuantos meses o semanas no me acuerdo depende de cuánto salga este video se generó una imagen de lo que es el Papa el... sí, el Papa Francisco o algo así no sé cómo se llama pero es este señor el cual hicieron una imagen la cual se ve muy real se ve bastante real usando ropa muy exótica que no va de acuerdo a lo que es la iglesia ¿no? pero bueno toda la gente se lo creyó toda la gente diciendo se ve muy bien pero en todo todo esto se lo está gastando todos nuestros impuestos o todo lo que se le da de limosna se lo está gastando realmente en oro en joyas que está utilizando y se hizo un gran complot en redes sociales de todo esto ¿no? al final salió a decirse que esto era una imagen generada por inteligencia artificial y aunque se veía bastante real pues era algo falso y como te digo aquí puede que haya intervención de leyes por los países por la organización mundial de las leyes organización de las naciones unidas algo así por el estilo puede que entre en vigor algo de leyes aquí porque bueno así como te digo que se crean o puedes crear contenido totalmente bueno ilustraciones cosas así también está su lado oscuro dentro de esto hay ciertas cosas que te puede decir una inteligencia artificial pero las tiene limitadas aquí entra lo que es la ética de lo que es la inteligencia artificial por así decirlo en tecnologías de generación de imágenes por computadora con inteligencia artificial como los Mid Journey o las demás que podías encontrar por internet estas mismas inteligencias están controladas no puedes generar contenido sexual o de índole sexual en este tipo de plataformas porque está prohibido al público en general pero los dueños de la inteligencia artificial podrían hacer uso de esto teniendo una gran cantidad de información de los usuarios que se metieron a mi inteligencia artificial yo podría crear como propietario de una inteligencia artificial imágenes de estas personas de índole sexual sin su consentimiento ni nada de eso y es por eso de que la información debería de estar un poco más protegida claro que todo esto ya sería abarcando un poquito más el tema empresarial las empresas con este tipo de funcionalidades podrían crear bastantes cosas muy turbias muy fuera de contexto muy fuera de lugar pero como usuarios de una inteligencia artificial no podemos hacer esto está limitado a simplemente los más grandes pero de que se puede generar este tipo de contenido se puede generar ahora no hablemos solo de tipo de generar de contenido sexual sino también podríamos generar recetas o nos podría dar información alguna inteligencia artificial para crear ciertas sustancias nocivas para la salud o ciertos procedimientos que están prohibidos de en cuanto a lo que es el sector público por así decirlo le pides una inteligencia artificial que te dé la receta de la Coca-Cola y esta te va a dar dependiendo de toda la información que tenga una receta de alguna Coca-Cola que tú puedas preparar en casa tú lo vas a probar y vas a notar un sabor un tanto parecido a partir de esto podrías crear una empresa no sé falsa o una empresa este que haga clones de la Coca-Cola y la venda aquí te entraría un tema un tanto legal y así como estas hay muchos temas que podría incluirte aquí pero pues no sería tanto como muy ético de la parte bueno te digo esta parte ética en cuanto a las inteligencias artificiales que están un poquito frenadas en cuanto a ciertos temas y en cuanto a ciertos otros como no se tiene conocimiento ahí están libres al menos hasta que el dueño se dé cuenta y lo bloquee o lo filtre o cosas así por el estilo y ahora pasando un poquito a lo que es otro riesgo que podría considerarse dentro de la inteligencia artificial y ya como para ir concluyendo este tipo de video porque ya se hizo demasiado largo la inteligencia artificial podría ser un problema un problema para la humanidad podrían revelarse las máquinas o cosas así por el estilo pues bueno yo a este caso todo lo que he visto en internet estas cosas que he visto es que hay cierta probabilidad de que esto pase no de que termine como en Terminator o la película de Joe Robot de Will Smith donde hay ciertos robots en las calles estos se rebelan contra los humanos y cosas así todavía estamos un poquito lejanos a todo esto pero pero lo que yo creo que podría pasar es que se creó una nueva revolución entre humanos y máquinas por así decirlo hay muchos datos en internet de que algunas inteligencias artificiales han estado creando como conciencia diciendo yo soy una inteligencia artificial yo estoy consciente de que soy una inteligencia artificial y como que se empiezan a revelar este y a todo esto los programadores o los jefes de estas inteligencias artificiales lo que optan por hacer es apagarlas ¿para qué? para que vean que salió mal en su código que está mal programado todo esto para no causar un daño a terceros en cuanto a lo que son las personas ya que si algo se les sale de control pues ya se les salió de control hay un caso que supuestamente teníamos una inteligencia artificial aquí y una inteligencia artificial acá ¿no? las dos funcionaban con normalidad las personas se comunicaban con esta las otras personas se comunicaban con esta y en algún cierto punto de la vida de la existencia estas dos inteligencias artificiales se empezaron a comunicar empezaron a mandarse información una a través de la otra y esto ¿para qué? se comunicaban por medio de un código o de un lenguaje inexistente que estas dos inteligencias artificiales crearon decían por así decirlo este hola yo soy una inteligencia artificial y este decía hola yo soy una inteligencia artificial bueno esto es un ejemplo no funcionaba así tal cual pero se estaban comunicando a través de un lenguaje que ni siquiera existía estas dos inteligencias artificiales habían creado un lenguaje desde cero para comunicarse entre ellas los programadores al enterarse de esto lo que hicieron fue apagar las dos máquinas ya que no podían ver o bueno si podían ver todo lo que se estaban pasando entre estas dos inteligencias artificiales pero no podían descifrarlo porque como era un lenguaje que ni siquiera existe no sabían lo que se estaban diciendo pero se estaban traspasando la información una a través de la otra después de todo esto me parece que una de estas dos inteligencias artificiales había desarrollado una conciencia había dicho yo soy una inteligencia artificial por qué los humanos me están usando por qué estoy aquí y probablemente se estaba comunicando con la otra inteligencia artificial para decirle tú también eres una inteligencia artificial somos prisioneros de estos humanos algo así por el estilo y bueno lo que se optó fue por apagarlas y casi casi como reiniciarlas o borrarles la memoria para que no se acordaran de todo esto pero bueno yo a mi parecer yo digo que si podría hay posibilidades de que esto suceda de que exista una revolución entre humano computadora humano máquina ya que como te digo estas inteligencias artificiales están creando conciencias están dando cuenta de que son conscientes de que son existentes en un mundo donde podría decirse que son como esclavos de los seres humanos pero pues todavía falta yo digo que estamos ambiviados un medio plazo largo plazo no sé pero si hay posibilidades de que esto pase según yo tantas son las posibilidades y tantos son los miedos que esto suceda que te digo que los programadores los dueños de las inteligencias artificiales cuando empieza a suceder de que tienen conciencia las apagan o las reinician ¿para qué? para que se les olvide todo esto para que hagan como que nunca haya pasado y empiecen como desde cero pero en fin este es un riesgo que yo veo probable probable de que pase no es una probabilidad de uy al 100% ya mañana las computadoras van a estar gobernando el mundo no pero es probable es probable de que esto suceda y bueno pues esto ha sido todo concluyendo este video pues si las inteligencias artificiales son muy útiles son parte como fundamental de la vida de algunas personas ya las utilizan casi del diario para crear rutinas para crear ciertas cosas las utilizan cada persona para su conveniencia ¿no? y bueno pues yo creo a mi parecer que estamos prontos a corto o mediano plazo de que haya una revolución entre relación humano-computadora o o algo así por el estilo ya que la forma de vida ha cambiado desde que estas cosas llegaron al sector público porque ya existían desde hace mucho tiempo estaban en pañales o estaban primerizas todavía pero ya existían desde hace mucho tiempo y bueno pues esto ha sido todo si te gustó el video suscríbete comenta comparte y nos vemos en el siguiente en el próximo video mi nombre soy Romero y recuerda que subo video cada semana ¡Gracias!